Historia detrás del deporte, más rápido del mundo. Fórmula 1. La F1, es la principal competición de automovilismo internacional, y el campeonato de motor más popular y prestigioso del mundo. Las carreras automovilísticas empezaron en Francia en 1884. De un pueblo a otro, exigiendo la resistencia tanto de los autos como de los pilotos. Con el paso del tiempo los vehículos eran más rápidos, y refinados, pero, al realizarse en caminos abiertos, los accidentes eran más que frecuentes. En 1900, se celebró un evento organizado, por James Gordon Bennett. Propietario de los periódicos New York Yerel, y el Yerel Tribune, de París, creó la Copa Gordon Bennett en Europa, una carrera anual que trajo competidores internacionales de todo el mundo y en la que cada país podía inscribir hasta tres autos. Influenciado por estas competiciones, Louis Chevrolet, un suizo que trabajaba para un constructor francés, se trasladó a Estados Unidos, en 1901, fue el diseñador de los vehículos de General Motors que llevaban su nombre. William Kissen Vanderbilt II, lanzó la Copa Vanderbilt en Estados Unidos. En Long Island, Nueva York, en 1904. En 1906, la primera y única carrera, que llevaba el nombre de Gran Premio, fue organizada por el Club del Automóvil de Francia, y se corría durante dos días en el mes de junio. El circuito, localizado en Le Mans, tenía una longitud total por vuelta de, 105 kilómetros, de los 32 participantes, que representaban a 12 diferentes fabricantes de automóviles. El que ganó esta carrera de 1260 kilómetros, fue el húngaro Ferins Sties, al volante de un Renault. Llevaban un mecánico a bordo y con el piloto, eran los únicos que podían reparar el automóvil. Lo que ayudó en el triunfo de Renault, fue el uso de ruedas desmontables, desarrolladas por Michelin, las cuales permitían el cambio sin necesidad de desmontar la goma, y la cámara de la rueda. Cada país organizaba sus propias carreras y las reglas variaban dependiendo del país, se regulaba el peso máximo del automóvil, en un esfuerzo por limitar la potencia de los motores de 10 o 15 litros. La carrera italiana de Targe, Fiorio, de 150 kilómetros. El circuito alemán Kaiserpreis, de 120 kilómetros. Y el circuito francés Dieppe, de 77 kilómetros, se realizaron en 1907. Antes de la Primera Guerra Mundial, los grandes premios empezaron a compartir algunas reglas, basadas en los tamaños de los motores y su peso. El Indianapolis Motor Speedwool, fue usado por primera vez en 1909, y el Autódromo Monzionale a Monza, Italia, abierto en 1922. El primer campeonato mundial se realizó en 1925, solamente para constructores, y consistía de solo cuatro carreras. En 1930, los nazis apoyaron a Mercedes y Autounión. El Gran Premio de Mónaco de 1933, fue la primera vez en la historia del deporte, que el orden de inicio se decidió, a través de tiempos de calificación. En 1934, los alemanes dejaron de pintar sus automóviles de carreras, Mautounión y Mercedes-Benz, para reducir el peso del coche. El color metálico hizo que los bólidos alemanes fueran bautizados como las flechas plateadas. En 1947, la Ajax se reorganizó, cambiando el nombre por Federación Internacional de Automovilismo, FIA. En 1949, anunció, que para 1950, unirían varios grandes premios, para crear el campeonato del mundo de Fórmula 1, de pilotos. Se estableció un sistema de puntuación, y acordaron un total de siete carreras aptas para tal celebración. La primera carrera del Mundial, se disputó el 13 de mayo en el circuito de Silverstone, Reino Unido. El primer campeón del mundo, fue Giuseppe Farina, en un Alfa Romeo. Ferrari apareció en la segunda carrera, en Mónaco, y tiene la distinción de ser el único fabricante, que ha competido a lo largo de toda la historia de este deporte. Desde 1950, hasta el 2023, se ha realizado ininterrumpidamente los Mundiales de la F1. Desde entonces, ha evolucionado constantemente, incorporando muchas innovaciones tecnológicas. Curiosidades de la F1. Se llama Fórmula 1, a las normas, y especificaciones técnicas que cada equipo, debe respetar a la hora de diseñar sus coches, y el número 1, representa el máximo nivel de competición en el automovilismo. Llaman, Gran Circo, a la F1, porque, en cada Gran Premio viaja la misma familia de pilotos, ingenieros, jefes, organizadores, suministradores, logística, etc. Siempre son las mismas caras, que dan la vuelta al mundo, viajando a cada circuito. Este término, comenzó a usarse en la década de los 50, y aún se mantiene en la actualidad. Jouken Vint, murió durante una sesión de entrenamiento, el 5 de septiembre de 1970, en Monza, Italia, antes de la décima carrera de la temporada. Vint decía, en un Lotus puedo morir, y en un Lotus puedo ser campeón del mundo. Ambas cosas sucedieron, y en ese orden. Tras su fatal accidente, Vint se convirtió en el único campeón póstumo, de la historia de la Fórmula 1. Había ganado 5 grandes premios, durante la temporada de 1970, y tenía una ventaja tan grande que ningún otro piloto, consiguió superarle en la clasificación del campeonato del mundo. Las 500 millas de Indianápolis, formó parte del Mundial de la F1, durante los primeros años de su existencia, hasta 1960. La carrera más bochornosa de la historia, fue el Gran Premio de Estados Unidos de 2005, la máxima vergüenza de la F1, que se recuerda hasta la fecha. En aquel año, había una guerra de neumáticos, Michelin contra Bridgestone. En Indianápolis, los equipos que utilizaban el compuesto Michelin, no soportaban las cargas del óvalo, y los pilotos se exponían a accidentes graves, a altas velocidades. Y en la vuelta de formación, los equipos con llantas Michelin, se metieron en boxes y se negaron a participar. Tan solo 6 coches, todos de Bridgestone, corrieron aquel Gran Premio, Ferrari, Jordan y Mignardi. El público que pagó una entrada para ver la F1, empezaron a abuchear y a tirar objetos a la pista. Esta fue la única victoria de Michael Schumacher en 2005, y el último podio de Jordan en la categoría. La Fórmula 1, tiene prohibido utilizar el dorsal 13. Tampoco existe un garaje con el número 13, porque históricamente, quien ha usado el 13 en la F1, ha terminado mal. En la F1, los pilotos experimentan, fuerzas G extremas, en cada carrera, es la fuerza que experimenta un piloto en movimiento, cuando cambia de dirección o velocidad. Llegando a alcanzar hasta 5 G, en algunas curvas. Esto significa que su cuerpo siente una presión 5 veces mayor, que su peso normal, lo que puede tener consecuencias físicas importantes. Su cuerpo es empujado hacia el asiento, con una fuerza mayor a su peso normal, lo que comprime los órganos internos, y la columna vertebral. Esto puede provocar dolores de espalda, lesiones en la columna vertebral, problemas de circulación sanguínea, y en casos extremos, pérdida de conciencia. La carrera afecta al rendimiento cognitivo de los pilotos, ya que requiere una gran cantidad de energía y concentración, para soportarla durante toda la carrera. En la F1, hay algunas curvas que son exigentes para los pilotos, en términos de fuerzas G, suelen ser de alta velocidad y requieren una gran cantidad de concentración y habilidad, para ser superadas con éxito. Otra curva difícil, es la curva parabólica del circuito de Monza, en Italia, que exige una aceleración lateral de 4G, durante 7 segundos. La fuerza G, en la F1, es uno de los aspectos más fascinantes, y desafiantes de este deporte de motor. Uno de los incidentes más recientes, que involucró grandes cantidades de fuerza G, fue cuando Max Verstappen, y Lewis Hamilton, hicieron contacto en el Gran Premio de Gran Bretaña 2021, lo que provocó que Verstappen, se deslizara hacia las paredes de Silverstone, donde sintió un total de 51 fuerzas G. Los avances en aerodinámica, electrónica, seguridad y transmisión de datos, han permitido que los coches sean más rápidos, seguros y eficientes. Esta constante búsqueda de la innovación tecnológica, es lo que hace que la Fórmula 1, sea una de las categorías más emocionantes, y fascinantes del mundo del deporte de motor. Son solo 20 hombres, que se juegan la vida, cada fin de semana, por intentar ser el más rápido. Detrás de cada uno, hay un atleta, un héroe, y un legado.